Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy yo voy a compartir con ustedes errores que usted comete con su Shih Tzu. Ok, entonces fija el video todo, vea si usted está cometiendo algún de esos errores para que no haga más. Antes de comenzar con esos errores, mamás y papás, no se esquece de suscribirse al canal, activar su niño para recibir notificaciones de los nuevos videos que tienen toda semana y dejar su like si usted ha gustado este video, es claro. Para este video, mamás y papás, nos acompaña mi amada Jamila. Preste mucha atención en eso, que estos errores que voy a hablar, hacen mucha diferencia en el día a día y en la vida de su amado Shih Tzu. Hablando eso, vamos con este tema. El primero error, mamás y papás, y muy común que ocurre más cuando el cachorro es hijo, es cortar los bigotes de su Shih Tzu. ¿Por qué que es un error? Porque ellos tienen esos bigotes por algún motivo. Cada raza es feita así por algún motivo. No es a toa que el Shih Tzu tiene esos bigotes longos. Si usted observa ese Shih Tzu, va a ver que los ojos de ellos están más expuestos a su ambiente que otros cachorros. Entonces, estos bigotes, en realidad, lo que hacen es proteger los ojos tan sensibles del Shih Tzu. Si usted observa aquí, mamás y papás, ellos están protegiendo mismo, ¿no? Cuando cortamos los bigotes del cachorro, além de los solos ficaren desprotegidos, cuando ellos comienzan a crecer, comienzan a crecer más grosos. Ahí sí pueden comenzar los problemas con los óleos, pues, ellos están grosos, están creciendo, no he sentido dos óleos, y si entrar esos pelos en los óleos, puede ocasionar, por ejemplo, una úlcera de córnea, ¿ok? Entonces, no corten, tengan paciencia. Yo sé que en el inicio es bien complicado, ¿no? Incluso puede parecer que está incomodando, pero esos pelos que no fueron cortados, ellos no son grosos y ellos no van a machucar. Pero ahí viene otro error. Otro error es no tener rutina de limpieza de esa área. Es muy importante que usted tenga una rutina de limpieza de esa área, dos bigotes y óleos del Shih Tzu, justamente por esos pelos. Esa área debe estar liberada, pero no cortando los pelos, ¿no? Y sí penteando y teniendo esa rutina de limpieza. Yo uso un producto propio para la limpieza de esa región y siempre seco muy bien, ¿no? Porque si esa área fica húmeda, puede tener una dermatitis. Entonces, es muy importante tener esos cuidados con esa área tan delicada del Shih Tzu. Otro error es, além de la limpieza, es no pentear. Es importante que usted fique penteando más allá cuando los bigotes están comenzando a crecer. Usted quede penteando los bigotes de su Shih Tzu y abrazándolos con las manos mismo. Así, ¿no? Así. Pues así, usted va a estar educando los bigotes para ellos descer y tomar a su forma natural. Usted va a ver que luego, luego, ellos van a estar con esos bigotes característicos del Shih Tzu que la función de ellos es proteger. Otro error que recomendamos mucho mamás y papás es cortar a pelaje por achar que él incomoda no calor. Presta atención con eso mamás y papás. No estoy hablando para usted no cortar. Cada uno tiene su rutina, cada uno conoce su cachorro, cada uno tiene sus cuidados. Lo único que yo recomiendo es no hacer esa tosa en la máquina porque muchos Shih Tzu desarrollan alergias a la máquina y también usted va a estar desprotegiendo 100% la piel tan sensibilidad del Shih Tzu. Entonces, si usted no puede mantener una pelaje larga, ¿no? Pela rutina, porque su cachorro queda más a vontade con el pelo curto, ¿túo bien? Fase a tosa en la tesora. No pase a la máquina a hacer nuestro cachorrino, ¿túo bien? Cada cachorro tiene sus proporcionalidades, ¿ok? Pero usted debe saber que tosado o no, él va a sentir calor. Inclusive, si usted tirar completamente la pelaje del Shih Tzu, él puede sentir más calor, ¿no? Pues esa pelaje, la verdad, lo que él hace es proteger ellos, tanto del frío como del calor. Los cachorros regulan la temperatura del cuerpo por la respiración y suan por las patas. Ellos no suan como nosotros, ¿ok? Entonces, que el calor no sea el motivo por el cual usted va a tosar su cachorro. Y si va a tosar, que no sea en la máquina, no sea, ¿túo bien? Otro error, mamás y papás, es no tener una rutina de escobación de dentes. Es muy importante que usted tenga una rutina de escobación de dentes. Si usted no conseguir hacer todos los días esa escobación, no se preocupe, está bien, pero hazlo al menos dos o tres veces por semana. Pues la no escobación de dentes acumula tártaro, y el tártaro puede ocasionar problemas en el corazón, mal hálito, gengibitis, ¿no? con el tiempo, eso no va a ser nada bueno para su cachorro. Entonces, comienza a tener esa rutina de escobación de dentes. Es muy importante, mismo cachorro comiendo razón precisa de escobación de dentes, ¿ok? Y canes que coman alimentación natural más aún, pues la alimentación natural acumula más tártaros. Otro error, mamás y papás, es no hacer hidratación en la piel y en la pelación de su Shih Tzu. Es muy importante que usted haga una hidratación a cada 15 días, ¿no? una vez a un mes, pelo menos, para usted tener hidratada la piel y la pelación de su cachorro, ¿ok? Si usted for usar hidratación, no necesita usar condicionador. Aliás, no debemos usar condicionador hidratante en el mismo tiempo porque el hidratante, por ejemplo, generalmente se coloca primero el condicionador, ¿no? y después el hidratante, no va a hacer efeito, ¿no? Porque lo que hace el shampoo es abrir los fios del pelo y el condicionador hidratante es fechado. Entonces, si usted usar condicionador, el fiollo va a estar fechado y el hidratante no va a entrar. Entonces, use un u otro, ¿ok? Más importante que usted faça esa hidratación para mantener la piel bien y así y así no tenga cocer por tener la piel ressecada y, consecuentemente, la piel se bien. Otro error, mamás y papás, es recompensar nuestro cachorro cuando está con miedo. ¿Cómo es, Ivana? Por ejemplo, cuando el cachorro fica con miedo de fuego. ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿No? Es pegar el culo para ofrecer conforto para nuestro cachorro. Eso es algo que la gente piensa, pero la verdad ellos están entendiendo como, y eso muy bien, siente miedo, que cuando se siente miedo, yo voy a pegar el culo para te dar cariño. Entonces, no recompense los momentos de miedo de su cachorro, ¿no? O también de cosas erradas, por ejemplo, cuando está en un elevador y llega un cachorro y comienza su cachorro a latir, 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 sin parar para otro cachorro. Muchas veces las mamás y papás lo que hacen es pegar el cachorro en el culo para él dejar de latir. Pero, la verdad, se está incentivando que él tenga ese tipo de comportamiento. Entonces, nunca recompense ya sea de miedo o alguna cosa errada con cariño, con atención, ¿no? No haga eso. Claro que dependiendo, por ejemplo, si fueran los fogos, no va a dejar el cachorro morriendo de miedo, ¿no? Pero, se va a llamar a él, va a brincar, va a hacer con que él volte su atención a una otra cosa, ¿no? Y no a los fogos. Hay una serie de cosas que pueden hacer. Inclusive, aquí en el canal hay una live sobre cómo lidar con los fogos de artificio. Soy la y ver. Pero, no recompense ni el miedo ni las cosas erradas. Cómo recompensamos con cariño, con voz mansa, ¿ok? Presta atención en eso. Y bueno, mamás y papás, esos son algunos dos erros que cometemos nos, mamás y papás de Shih Tzu. Espero que ustedes tengan gustado de esas dicas. Si usted percibió que está haciendo algo de eso, deje de hacer. Y también me falé aquí en los comentarios, Iván, me gustaba haciendo algo de eso. Y bueno, espero que ustedes tengan gustado de esas dicas y nos vemos en el próximo vídeo. Un